Hola, hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal y es simplemente para deciros que estoy baneado estoy baneado, estoy baneado, no puedo meterme en GTA Online, no puedo grabar prácticamente nada a no ser que sea del modo campaña, que a ver quien coño quiere grabar en el modo campaña esto es totalmente increíble, bueno al parecer los motivos del baneo puede que sean porque me haya un hacker, yo haya dado mi cuenta a un hacker y este pues me haya metido algo de dinero en realidad lo único que me ha metido han sido 30 millones, 30 millones, a donde vas con 30 millones es verdad, cuando antes teníamos incluso billones, que he llegado a tener billones bueno pues por lo que se ve a Rockstar le ha sentado mal que un hacker se meta en mi cuenta y me meta dinero pero yo tengo un mensaje para estos señores retrasados de Rockstar es a nosotros, a nosotros, como usuarios del juego, tampoco nos hace ni puta gracia que cobréis 20 euros de dinero real para que podamos tener en dinero ficticio dentro del juego un mísero millón de mierda es que con eso no tenemos ni para limpiarnos el culo y eso que en GTA V no podemos cagar capitalistas, yo supongo que los baneos no van relacionados con que hagamos glitches porque sería ilógico, vamos a ver, nosotros lo único que hacemos es usar sus fallos sus fallos del juego a nuestro favor, pero eso es cosa suya si son incompetentes o tienen un retraso mental bastante importante eso no es nuestra culpa, creo que ahí estaréis todos conmigo que cojan y los solucionen que cojan y solucionen con parches invisibles o con actualizaciones o con lo que les da gusto de lo que serían las partes bajas que no se me ven por aquí porque de aquí para acá se me ven de aquí para abajo no, y menos mal porque estoy en calzoncillos básicamente esto es lo que quería decir, estoy baneado pero cuento con grandes amigos dentro de lo que es el mundo de YouTube y me prestan, me ayudan a seguir activo en mi canal a poder subir estos glitches que salen constantemente aparte de esto, pues vais a tener, no os preocupéis los típicos vídeos de Black Ops, Black Ops 2 Garry's Mod juegos de miedo, de terror, de ordenador no sé, vais a seguir teniendo mucho contenido en el canal lo que estoy pensando en hacer durante este mes que voy a estar así un poquito más más tocándome así en plan los huevos pues he pensado hacer más vlogs vlogs de este tipo como el que estáis viendo ahora mismo hablando pues un poquito de lo que sería mi aburrida vida porque la verdad es que tengo una vida bastante aburrida creo que no deberíais preocuparos porque siempre y cuando utilicéis los glitches creo que el glitch más peligroso más peligroso que podría hacer que os baneasen sería el de dinero infinito básicamente porque en las estadísticas de Social Club se ve la cantidad de dinero que habéis recaudado vendiendo vehículos a mí me salió una burrada yo habría vendido vamos, he vendido vehículos a Manta pero bueno, yo creo que no va relacionado más con el glitch sino que va relacionado más con que el hacker un hacker se metió en mi cuenta para darme dinero cosa que le pedí yo o sea que no es culpa de él es culpa mía por pedírselo pero bueno, han decidido hacer un barrido un barrido completo los de Roadstar y empezar a banear pues a todos a todos directamente han cogido y nos han baneado yo no soy apto para jugar por lo visto en GTA Online que le vamos a hacer que le vamos a hacer pero bueno, este baneo tiene un tiempo limitado me han baneado durante un mes nada más, un mes que pasa volando así que no os preocupéis porque vais a seguir teniendo los glitches igual como he dicho tengo muchos amigos que me están ayudando detrás y nada, básicamente para vosotros tomaros los glitches con moderación sobre todo el del dinero moderación vender, recaudar el dinero justo que necesitéis y cuando se os gaste volver a hacerlo llegar a 5 millones por ejemplo cuando lo gastéis pues lo hacéis otra vez y así para que no tengáis ningún tipo de problema evitad que los hackers os metan dinero porque eso creo que lo están cortando de raíz básicamente así que bueno espero que os haya gustado el vídeo esto es lo que tengo que decir si queréis más vlogs de este tipo durante estos días pues hablando de mi vida de mi aburrida vida pues solo tenéis que votar like, favoritos y suscribiros al canal si no lo estáis ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!